Hola a todos, ¿cómo están? En este episodio vamos a hablar de todo y vamos a hablar de nada. Este va a ser como el comodín, ya que en algunas ocasiones nos han preguntado que por qué no subimos el audio de el antes del episodio. Ya que en algunas ocasiones nos ponemos de acuerdo, intercambiamos opiniones. Así que espero que este video les sea de entretenimiento, ya que vamos a hablar de todo y de nada. Vamos a empezar. ¿Qué? No me había ayudado cuenta que tenías televisión, güey, ahí atrás de ti. Sí, acá arriba la tengo, es para no distraerme, porque lo que hago es poner en YouTube y se está reproduciendo mientras se está haciendo algo. Y en sí estoy más escuchando que viendo, especialmente si... Dices que tú no eres muy aficionado al fútbol, ¿verdad? No te metes. No. Eres un muchacho raro, güey. ¿De hecho, qué crees que...? Eres del DF, güey. ¿Te gusta Metallica? Sí está medio raro, güey, ¿eh? De hecho, hace un rato estábamos platicando Anthony y Edgar, güey, acerca de crear un equipo de fútbol para el mundialito, güey, de aquí de la ciudad. Y estaban viendo cuánto iba a costar, cuándo iban a hacer, en dónde se iba a jugar y todo eso. Y sí me dijeron, órale, güey, entra de portero. Yo, no, yo no, güey, no tengo tiempo, no me llama la atención y era así. Y aparte, ¿en qué días? O sea, si voy es a echar relajo, ¿no? No es así que sea competitivo en eso, porque veo a los otros jugando y digo, no manches, ¿qué hago aquí contra ellos, no? Pero sí le decía, pero si voy igual y nada más echar relajo. Pero el problema es, ¿qué día? Porque si es que no estamos grabando podcast, entonces estoy... Mis hijos son los que tienen deportes y todo eso. A veces, ya ves que se nos complica en algún día y hay que cambiarlo. Pero bueno. Oye, pero haces ejercicio, güey, o sea, vas al gym. No, ya no, traigo una panzota que ahora sí ya me está... Estamos iguales, yo llevo como una semana que voy a ir y voy a ir. He salido en bicicleta, he salido a andar en bicicleta, güey, pero sí no es lo mismo ir a correr y al gym. Entonces, ahora que me entre ya el verano, güey, sí me da algo de penilla ponerme playera. Y digo, ah, híjole, ya le voy a bajar. Y ahora me tocó, güey, que esta semana... Bueno, hace ocho días mi mamá llegó, mi papá llegó. Y mi jefa, güey, pues se encarga de la cocina cuando está acá, güey. Y pues la neta cocina lo que extraño y pues le meto, güey, a lo que cocina, güey. Entonces ahí es donde me desboco un poco. Sí, por ejemplo, aquí que ya es... Que pues que ya hace calorcito, pues es barbecue y la tragadera, se diría. Pero, ¿sabes dónde? Sí lo estoy notando más. Y por eso es que ya necesito otra vez hacer ejercicio. Iba a jugar fútbol, aunque me quedaba de portero, pero pues puede salir y todo eso. Porque era como fútbol rápido, más o menos. Pero ayer que estuvimos grabando videos, no manches, sí se me iba el aire mientras estaba hablando a la cámara. Y sí, ahí es donde más lo noto, güey. O a la hora de editar, es de... Que agarro el aire para poder seguir. Y ahí es donde sí me doy cuenta que digo, ya, ya estás bien marrón. Y no fumas, güey, no fumas. Y no fumo, no, no fumas. ¿Nunca has fumado? No, ¿qué crees? Que cuando estaba chavito en la secundaria, pues ya sabes, ¿no? Era de, ah, ya andan fumando otros amigos, a ver, vamos. Y nunca le hallé el chiste, nunca le hallé el chiste. Y es así de, ¿no? Llevo un tiempo, güey, un tiempo, yo creo que de los, como de los 24 años a los 30, güey. Le agarré duro. Al principio no era tanto, pero sí después ya me jalaba yo una, casi una cajetilla diaria, güey. Sí. Y cuando cumplí 30, güey. Una diaria, ¿cuánto te gastabas al mes, güey, en puro cigarro? Pues en ese tiempo estaban como en 5 o 6 dólares los camel, fumaba camel. Este, pues imagínate, me fumaba 6 baros diario. Y a veces cuando mis cuates o la gente que me ayudaba fumaba, pues ya no me alcanzaba una, güey. Tenía que comprar otra. Entonces ya eran casi una y media diarias. Pero pues en ese tiempo... Fíjate que eso es algo que, ponle, no tengo el vicio. Pero si lo veo, me incomoda. De que, güey, si quieres fumar, tienes el vicio, pues cómprate tus cigarros. No andes ahí pidiéndole a todos, güey. Ahí, aunque yo no soy el que fuma, sí como que me prende aire, no manches. El pedo, güey, que como cortesía, güey, cada que me fumaba y un cigarro estuvieron en la chamba. Eso siempre, hey, ¿no quieren un cigarro? Y pues unos güeyes me decían que no, otros güeyes me decían que sí. Y pues en eso te iban 4 o 5 en ese momento, güey. Entonces ya valía madre. Y ya, güey, pero cuando llegué a los 30, poquito antes de llegar a los 30, dije, no mames, güey. O sea, le estoy metiendo a esta madre duro. Y yo había escuchado que era bien difícil dejarlo, ¿no? Y yo decía, yo, ah, qué tan difícil es dejarlo, ¿no? O sea, ya no compro y ya no compro, güey. Y me sobraban como 3 o 4 cigarros. Y ya se llegaba a mi cumpleaños. Y dije, ok, son los últimos que me voy a echar. Para el 5 de septiembre dejo de fumar y ya. Y así pasó, güey. Dejé de fumar. Me daba un poco de nervios y ansiedad al principio, güey. Sí me daba un poco de nervios y ansiedad. Pero platicaba con un cuate, un americano que me decía, David, yo no sé cómo tú lo dejas. Yo podría dejar el vicio de la cerveza o el alcohol, pero el cigarro, dices, muy cabrón. Y yo dije, no. Y dice, no, ¿sientes ansiedad? Digo, sí, un poco de ansiedad. A lo mejor sí. O sea, pero ya. Se me pasó, se me pasó. Y lo dejé, güey. Y ya soy, sí. Digo, no manches, qué pendejada andaba haciendo. Ya no. Te voy a contar, perdón, la anécdota acerca de alcohol, güey. Cuando estaba chavito en la secundaria, pues ya sabes, era de andar tomando y te... Tonterías, pues chavitos, ¿no? Y este... Perdón. Y entonces le empecé a entrar, pero bonito, a la cerveza. Recuerdo que en una ocasión, en un cumpleaños de un niño de tres años, unos amigos y yo nos pusimos una mega peda. Imagínate que estaba afuera... ¿Edad? ¿13? ¿12? No, no, no. Como unos... Yo creo que ahí eran como los 16, más o menos. Ok, ok. Pero imagínate que de la peda que traía, me acosté en un carro, viendo hacia el cielo, ver cómo llovía, güey. Pero eso no fue lo peor, güey. Y como una... Yo creo que unas semanas después, estábamos en la escuela, estaba ya en la prepa. Y unos amigos me dicen, oye, vamos a ir a Puebla a desayunar. ¿No vienes? Y entonces nuestra escuela era bien rara en cuestión de clases. Porque podías tener clase a las 7 de la mañana, terminabas a las 9 y quizá la siguiente clase la tenías a las 3 de la tarde. Y entonces ese día, pues era así muy... Pues no tenía muchas materias. Y dije, ah, pues vá, órale. Y entonces ellos empiezan a platicar. Yo era el más chavito de ellos. Iban unos de preparatoria y otros de universidad en dos carros. Y empiezan a platicar, no, pues hay que pasar por alcohol, que quién sabe qué, güey. No sé, era como un jueves, yo creo, güey. Y entonces, pues yo escucho eso y les digo, ah, pues si van a hacer eso, si quieren yo manejo, me traigo el carro de regreso y ustedes, pues toman, ¿no? Y ya dijeron, ah, pues vá, órale. Pues vamos de la Ciudad de México hacia Puebla. Y en el camino, pues empiezan a comprar alcohol y de todo, güey. De todo. Y llegamos y no encontramos en dónde comer nada, güey. Pero empezamos a tomar. O sea, según que yo era el que iba a manejar, empezamos a tomar, güey. Me acuerdo que traía una peda que andaba correteando a una gallina, güey. Pero espérate, se puede peor la cosa, güey. Me acuerdo que combinamos de todo. Creo que como ron y jugo de manzana. Unas combinaciones bien locas o bien asquerosas. De regreso, dije, no, pues yo ya ando bien borracho. Mi amigo es más alto, más gordo que yo. Pues no se veía que estaba borracho, ¿no? Nos regresamos. Me pongo en la parte de atrás y me pongo el cinturón. Cuando, pues en ese tiempo no era así mucho de ponerse el cinturón los de atrás, ¿no? Vamos de regreso a la Ciudad de México. Vamos cantando las de Luis Miguel. Y de repente empiezo a ver todo en cámara lenta y que todo se empieza a dar, empieza a dar vueltas, güey. Y me desconecto, güey. Ya no supe qué pasó, güey. Te despierto en el hospital y así de, no manches, ¿qué pasó? Y ya me dicen, no, estás bien. Y me dicen, dame un número de tus familiares para poder llamarles. Y les digo, ¿dónde están mis amigos? Y dicen, tus amigos están bien, güey. Tú estás vivo de milagro. De milagro. Y yo, ah, cabrón. Pues no sabía en ese momento qué había pasado, ¿no? Y entonces, esa semana en mi casa no había teléfono, güey. Y el único teléfono que me acordaba era de mi prima, que, bueno, de mi tío que vivía con mi abuelita. Y mi abuelita, pues ya era una persona grande en ese tiempo. Dije, no manches, si contesta mi abuelita, nunca se van a enterar que estoy aquí, güey. Dije, ojalá conteste a alguien más. Y sí, güey, hablan por teléfono. Contesta mi prima. Mi prima agarra el mensaje. Ella le llama a uno de mis vecinos. Mis vecinos van y le avisan a mis familiares. Y entonces le avisan a mi hermano. Mi hermano está metido en traslados de ambulancias y todo eso. Y mandan por mí, güey, al hospital en Puebla, güey. Y ya, pues, llegan. Llegan por mí y es así de, ¿qué pasó? Yo no sé qué chingados pasó, güey. Pero entonces traía la oreja colgando, güey. No mames. Te digo que veníamos en el carro. Empiezo a ver todo en cámara lenta cómo iba dando vueltas. En ese momento, con la cabeza, estrello contra el vidrio, el vidrio de mi puerta y me manda a dormir, güey. Pero del fregadazo que me meto en la cabeza, a un lado se abre, pues, se abre, güey. Pero del trancazo, el cráneo se fracturó, güey. Pero no tocó el cerebro, que fue lo que me ayudó. Y entonces traía la cabeza abierta, güey. La oreja colgando. No podía respirar, güey. Las manos todas como si me hubieran pasado lija. No sabía el por qué en ese momento. No podía respirar bien, no podía caminar bien. Me dijeron, güey, ¿estás vivo? De chiripa, güey. Y ya llegan por mí. Llega mi hermano también. Y me dicen, me meten a la ambulancia para trasladarme a la Ciudad de México. Y me dicen, mi hermano, venías tomando, ¿verdad? Y pues, ¿qué decía? Pues, aparte de que ya olía y todo, ¿se iban a dar cuenta? No, pues, sí. Y entonces yo voy en la camilla agarrado, ¿no? Y de repente, güey, volteo a verlo. Bueno, nada más los ojos, porque pues ni siquiera la cabeza podía mover. Y me ve y rápido me quita como una cinta que me estaba agarrando la cabeza, güey. Y me alcanza a mover la cabeza para poder vomitar todavía. Porque yo seguía sacando cosas, güey. Pues, bueno, termino en el hospital como tres días, güey. Regreso a la escuela y veo a mis amigos y les digo, no manchen, ¿qué pasó? Dice, güey, veníamos en la carretera. Venía un camión enfrente de nosotros. Según él dice, se nos mete. Yo intento frenar y pues freno muy bruscamente. Porque venía borracho también. Y dice, empezamos a girar, pero caemos hacia un barranco, güey. O sea, primero empieza a girar en las llantas y después en el toldo cayendo hacia el barranco, güey. Y dice, atrás de nosotros venían otros carros. Y uno de ellos eran, me parece que eran unas personas de China o Japón, no sé. Y dice, y ellos son los que nos ayudaron a salir. Dice, pero tú estabas inconsciente, güey. Tú estabas, ya te habías ido, cabrón. Y dice, entonces, también pendejada ahí. No sé si fue pendejada o no, yo pienso que sí. Me sacan arrastrando y entonces pues mis manos van arrastrando todo el piso. Y era lo que yo sentía de mis manos, todas adoloridas, como si hubiera sido lija, güey. Como raspadas. Sí, no manches. Entonces ahí es cuando... Oye, ¿pero no llevabas el cinturón o qué pedo? No, pues es el que me salvó, güey. Ok, entonces, donde te hacen las lesiones de las manos es cuando te arrastran. Cuando me sacan. La de la cabeza y el cráneo es en los movimientos del carro. Sí, güey. O sea, tu cabeza anda sola. Ajá. Pero sí, o sea, cuando empiezas a dar vueltas en las llantas, es cuando pues yo pierdo el control. Y con la cabeza me estrello contra el vidrio y me manda a dormir, güey. No, ya ibas noqueado antes. O ahí fue. No, ahí fue, güey. Ahí fue, güey. Ahí fue donde lo perdiste. Ajá, ajá. A la vez. Y yo ya no supe, güey. Ya desperté. O sea, si a mí me hubieran dicho, güey, caímos en el lago de Chapultepec, me lo había creído porque no supe qué pasó, güey. Y entonces, pues sí, a mí sí me dio mucho miedo, pues de todo lo que me había pasado, que estaba vivo de pura chiripa. Y entonces, en cuanto empiezo a recuperarme, me acuerdo que para ir a la escuela, güey, pues tomaba el camión. Y para poder subirme al camión con una mano, tenía que agarrar el pantalón de una pierna y levantarlo para poder subirme, güey. O sea, imagínate el miedo que me había dado de, no manches, ¿cómo voy a terminar? Y poco a poco empiezo a mejorarme y es cuando empiezo a ir al gimnasio porque pues era como de recuperación, güey. Como volver a enseñarte a caminar, güey. Y entonces estos cabrones, como a la semana, dicen, oye, vamos a ir a ver a dónde nos estampamos, ¿quieres venir? Y yo, no, güey, yo no voy. Aparte tenía cosas que hacer, pues tenía que ir al hospital a rehabilitaciones y todo eso. No, güey, yo no, pues no se volvieron a estampar, no tan cañón, güey, pero no se volvieron a estampar los güeyes. Y desde ahí comenzaste a... Al gimnasio por muchos, muchos años dejé de tomar. Pero el alcohol, el alcohol ahí fue cuando dijiste, esta madre no es para mí. Sí, me acuerdo que estaba en el hospital y me llevaron jugo de manzana y el olor nada más me recordó todo y agua a carear, güey. Sí, sí, sí. Entonces sí, ya desde ahí fue que le bajé al alcohol por muchos años y pues también ya hace muchos años, como en el 2006 es como cuando otra vez. Eso fue como en el 2000, 2000, 2001, algo así, no me acuerdo. Cuando estabas en la prepa de joven, de 16 años. Algo así. Y cuando empiezo otra vez a tomar alcohol, pero ya no así y no haciendo tantas tonterías. Claro, claro. Este, pues ya fue como hasta el 2006 o 2007, yo creo, güey. Más civilizadamente. Sí, ya, ahora sí, ya no como niño puberto de que se te acaba el mundo, güey. Pero sí, estuvo muy, muy cañona, güey. Y hasta la fecha, güey. O sea, te controlas muy bien en el alcohol. Sí, pero, o sea, sí, ahora sí es de, pues sí me aviento mis cervezas o mis tequilas. Y ahí. Pero ya no es como de vamos a manejar y vamos a seguir la fiesta y vamos aquí. No, ya es así, tranquilo. Ahora sí me pongo unas, pero ¿sabes cuál conocí aquí? En otros países se conoce como Bulldog o en otros lugares, güey. ¿Qué es? ¿Es una bebida? Una limonada con cerveza y con tequila, güey. Entonces lo que yo hago es una lata de limonada que te venden en el Walmart. Es puro concentrado de limonada. Le pones cuatro cervezas y cuatro caballitos de tequila, güey. Shots de tequila. O sea, sabe buenísima, pero a veces sí te pega bien cañón porque sabe bien rica, no te estás dando cuenta, pero estás tomando tequila y cerveza al mismo tiempo y de repente toma. Sí, no, 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 no. Yo igual, güey, yo casi es este dos o tres shots o tres o cuatro cervezas y ahí se acabó. Yo sé exactamente cuando ya no tengo que pasarme, güey, de mi desmadre. Sí, ya, ya. Porque si me paso de esa última, o sea, si ya me pasé, güey, si ya estoy siete, ocho adentro y ya estoy mezclando, güey, tequila o cerveza, depende de dónde esté. Yo sé exactamente cuando me voy a tomar la última cerveza y sé que esa me va a partir la madre. Al otro día, no mames, güey, la cruda. No, 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 es increíble, es, no. Y no me gusta, sí, no me gusta estar pasando por eso, güey. Y luego, igual mi esposa no me hace mucho caso cuando estoy malo por el alcohol, güey. Porque es, dices, eso es algo que tú te buscaste. Entonces, sabías bien cómo te ibas a poner. Entonces, no me pidas ayuda ahorita, ¿no? Pero fíjate también que todas las veces que he tomado, no soy mala copa. Eso sí, güey, no soy mala copa, güey. Yo soy amor y paz, güey. Sí, 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 igual, igual, igual. O sea, no hago, nada más cuidadito y tienen un careo que es cerca y un micrófono. Ya valió, madres, eh, ya, ya valió. Es raro que, ya hasta mis primos dicen, no manches, que ya llegó el David y no le prestes el micrófono porque ese güey ya se queda con el micrófono. Pero si estoy nada más con dos. Están en cárcelas de Selena, ¿no? Dos o tres cervezas, dos o tres cervezas, este, estoy bien. Pero si ya me pasé de ahí y me dan el micrófono, ya valió. Y ya luego al otro día viene la cruda moral, güey, porque estoy viendo los videos de los ridículos que estaba haciendo y digo, no ridículos, güey, pero pues, o sea, no lo haría en juicio, ¿me entiendes? Claro, claro. No mandaría saludos a toda la banda y, este, hago shows como de, de este, del locutor sonivero y, ¿no has oído los bailes poblanos, güey? Claro, claro. De cumbias y un saludo para todas, sí, así, así. Y con eco, ¿no? Sí, 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 tienen, de hecho, un video de hace como seis años de un 4 de julio que invité a varias, a varias gente aquí en la casa y se hizo grande, güey, y este, y me dan el micrófono, güey, y viene un DJ que era poblano, güey, entonces, yo ya traía esa, esa de que hablar a lo tonto y él estaba hablando, entonces le dije, préstame el micrófono y comencé, güey, y se hace cuenta que me robé el show y ahora me enseñan los videos y me cago de la risa, no digo, no manches. Qué, qué pena, my friend. Sí, no, fíjate que aquí en mi casa es donde se hacen las reuniones y, sí, se pone, bueno, el relajo. El ambiente. Y también es familiar porque hay muchos amigos que tienen hijos de la misma edad que los míos y ellos en su relajo, nosotros en el de nosotros y todos contentos y felices. Sí, 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 está bien, está bien. ¿Cómo ves? Está perfecto. Y luego, ¿cómo te ha ido en estos días? A ver, cuéntame. Pues fíjate que ahorita estoy sumamente contento, mi esposa se graduó de la universidad. Oye, sí lo vi, felicidades. Y este, no manches, ha sido como que una historia bien increíble en el aspecto de que hemos pasado por un chingo de cosas raras, güey, y este, raras en el, en la cuestión de que, pues estamos en una pandemia, ella es mamá de tres, ya tenemos un hijo de 17 años, decide ir a la escuela hace seis años, o sea, empieza su preparación hace seis años, pero ella ya se había graduado, tenía una licenciatura en, igual, en salud dental, pero era higienista dental, y ella se graduó en el 2010, güey, hace exactamente 12 años, el 20 de mayo del 2010 se graduó de su licenciatura en higienista dental, pero siempre nos quedamos con esa, con esa, este, con esa espinita, güey, de que ella quería realmente terminar su carrera dental, quería ser cirujana dental. Entonces, este, pero, en aquella ocasión estábamos, este, pues no era la misma situación económica, de igual manera ahorita tampoco, casi nunca hemos estado bien económicamente, por así decirlo, la escuela aquí en Estados Unidos es muy cara, y este, y se te atraviesa, bueno, pues comprar casa, comprar carros, y pues la, la situación es que todo mundo pasa, ¿no? Entonces, como traer una carrera universitaria a la mesa era un poco difícil, siempre estaba ahí, ¿no? Estaba a la puerta. Entonces, una vez platicamos sobre eso, ella estaba convencida, siempre estuvo convencida, entonces le dije, ¿sabes qué? Ahorita tengo un proyecto de cuatro años o cinco años de una vez. O sea, si te vas a meter de una vez. Entonces, ella se sale de trabajar y se mete de lleno a preparar sus materias que necesitaba para prepararse, para aplicar para el examen en la universidad. Fíjate, fíjate, y curioso porque son, eran tres mil aplicantes en la universidad de aquí de Baltimore, eran tres mil aplicantes y solo ciento treinta personas pasan. Entonces, este, bueno, había un filtro de seis mil. Cuando aplican, un filtro de seis mil a quienes seleccionan, luego hay un tres mil de aplicantes y luego ya es como de ochocientos y luego salen nada más ciento treinta. No manches. Y de esos ciento treinta, ocho son internacionales, ¿no? O sea, entonces nada más son ciento veintidós locales, nacionales, y de ahí ocho internacionales de otros países. Y este, pues fue como que la aplicación, fue toda una travesía, ¿no? Aplicar, pasar el examen, güey, tiene que ser este, el, 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 a la hora de evaluar el examen, tiene que ser un grado aceptable, güey, no puede ser cualquier grado, pues lo pasó. Este, luego hace un año aplica para una especialidad, era un poco difícil, hace una entrevista, no le va muy bien en la entrevista, pero hace, parece que hace otra entrevista, hace dos entrevistas, una con el, con el grupo, este, con el corporativo de la universidad, esa donde no le va tan bien, se pone súper nerviosa, y luego hace una con los doctores, con los doctores, este, dentales, ¿no? Con los, de la universidad, y ahí sí, güey, los puntos le, le, le ayudan. Otra cosa que creo que nos ayudó bastante es que están, este, metiéndole mucho a la diversidad. En Estados Unidos están dándole oportunidades a la, a la, a la diversidad. Solamente fueron tres latinos en los 130, eh, fueron, no sé, güey, como un 30% afroamericanos, y de ahí sigue dominando el, 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 ah, bueno, había, este, asiáticos, eh, de la, de africanos, de la India, y luego nativos americanos. Bien contentos, güey, porque, este, fue un logro así bien, por raro, en ese, en esa cosa. Luego estamos en pandemia, güey, estuvo dos años batallando, no podía haber, este, pacientes, porque ya en los últimos dos años de carrera, güey, pues ya está, ya estás, este, ejerciendo, güey, ya estás, pues ahora sí manos a la obra. Aunque ella tenía la experiencia de ya haber trabajado siete años en el, en el, en el, pues en el ambiente, ¿no? Pero nunca, eh, en un ambiente, pues más cirujano, ¿no? Cirugías, implantes, todo lo que conlleva una, una, una carrera dental, ¿no? Entonces, ella se sentía como que súper, este, presionada, porque, pues se termina los cuatro años y hay que salir a, a trabajar, ¿no? A buscar el, entonces ella se atraviesa la pandemia y se sentía como que, puta madre, no voy a tener la suficiente experiencia para graduarme, recibirme y salir, pues ya a, a, a ejercer, ¿no? A trabajar en una oficina o lo que sea, ¿no? Entonces, hace un año, güey, hace un año, entra esa especialidad, la aceptan, entra, ahora ya se siente un poco mejor, pero aún así, güey, le ofrecen quedarse un año más en la universidad, o sea, ya se graduó, ya tiene su doctorado, pero aún así le ofrecen un año más, güey, para hacer otra especialidad en la universidad y ya ahí, o sea, le pagan y está, este, asesorada por los mejores cirujanos de la universidad, ¿no? Entonces ella, ya con eso, güey, como que alcanzó un nivel más de confianza, de decir, ok, ahora sí ya puedo brindar un mejor servicio, puedo cuidar mejor a mis pacientes, ya se siente más, más, más segura, como que más segura. Entonces vino mi papá, vino mi mamá, pues obviamente vino toda la, la familia que, que tenemos aquí, fuimos a la graduación, se siente ese pinche, ese, ese nervio cuando anuncian a, pues a, pues a mi esposa, güey, digo, puta madre, o sea, como que sí me sentía yo emocionado, como que nostálgico, no sabía yo cómo explicar la situación en la que sentía y no quería yo imaginarme cómo ella se sentía, ¿no? Entonces eso era lo que les platico a mis hijos, ¿no? De que, si ven dónde ha llegado su mamá, o sea, no puede haber excusa para ustedes. Yo, yo y mi esposa llevamos 21 años juntos, 20, ajá, 21 años juntos. Alejandro nace hace 17 años. Ella estaba todavía en high school cuando Alejandro nace y, y ella siempre ha tenido una determinación cabrona para, para lo que es la escuela, las cosas que decide, cómo lo decide y las cosas desde que lo inicia. Entonces, este, y la admiro mucho por eso, güey, sé que sí se puede, si te lo propones con dedicación, esfuerzo y mucha disciplina, se puede lograr. Y me, me platicaba yo con ella sobre las noches que ella, o sea, nosotros nos íbamos a acostar, güey, yo agarraba a los niños, los acostaba y ella se quedaba, güey, se quedaba largas horas en la computadora, haciendo sus proyectos, estudiando a lo mejor, este, ciencia, güey, que es, los nervios en el cerebro, tanta pinche cosa que a veces me platicaba cuando íbamos manejando y eso, y yo decía, no manches, eso es eso, eso es otro nivel, eso yo no lo entiendo, ¿no? Este, pero es chingón, güey, es chingón, y eso hace creer, o me hace creer, a veces pienso como la motivación, hace algunos, este, episodios tuvimos la, el, el tema de la, de la motivación, ¿no? Y algunas veces en la vida te envuelves mucho en el, en el día a día que pierdes mucho realmente todo lo que has hecho. Entonces, ahora que pasó todo esto, la graduación de mi esposa, que venían mis papás, estamos aquí, este, como que evalúo o evaluamos todo lo que hemos vivido, güey, y dices, puta madre, o sea, todo, claro que no somos las personas más exitosas, güey, pero siento que, que, que sí se puede, a veces nosotros nos enrolamos en nuestra misma rutina y perdemos mucho el, 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 la noción de exactamente lo que hemos hecho hasta llegar aquí, ¿no? No ha sido fácil, te digo, la pandemia, luego habló un doctor, el doctor Fauci, que fue el que estuvo a cargo de la pandemia en Estados Unidos, fue el que, el que habló en la, en la, en la, en la graduación para la Universidad de Maryland, y estuvo diciendo eso, ¿no? Enfatizó mucho en que no nada más se gradúan los 130 estudiantes en una era diferente, sino en un, en un, en un momento en la vida que marca la historia y en un momento sumamente difícil para el acceso, ¿no? O sea, graduarte de doctor en pandemia, pues es muy cabrón, es como haber nacido en pandemia, ¿no? Era algo bien difícil y bien complejo. Sí, sí, sí. Y lo, lo decía más él como para que valoraran más lo que han hecho, ¿no? Lo que, hasta dónde han llegado. Entonces, está chingón, güey, a veces. Oye, pero ahorita mencionaste que se lo comentaste a tus hijos de. Ah, sí, 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 les comenté. Pero, dale, dale. Pero yo lo entendí así como, ¿hay alguno de ellos que ya no quiere estudiar? No, 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 están en, están estudiando, pero por ejemplo, Alejandro tiene 17 años, este, siempre le preguntamos, por ejemplo, Jenny, mi esposa, a los 17 o 18 ella ya sabía que ella quería, no sabía exactamente qué, pero ella quería una carrera profesional y posiblemente en el ámbito de salud. No sabía exactamente qué, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, Alejandro ha vivido con un poco más de privilegios, no ha tenido como que muchas necesidades y ahora le preguntamos, por ejemplo, oye, ¿qué te gusta o qué te gustaría hacer? Él siempre dice, no, pues yo quiero ser dueño de mi empresa, ¿no? Tener alguna empresa. Pero, güey, no nos dice, pues quiero estudiar administración o business o algún tema ya enfocado, ¿no? Como que no tiene bien claro, aunque ya nos mencionó que se va, va, este año es su último año de high school y va a comenzar a tomar clases de colegio, güey, va a ir a tomar clases ya de colegio. Entonces va a tomar un año de colegio en su último año de high school, que será la preparatoria. Entonces, ahí va, güey, pero entonces lo que el consejo o lo que yo trataba de explicarles es que vean a su mamá como ejemplo, que, por ejemplo, ella se casó muy joven, nos casamos muy jóvenes, tuvimos a Alejandro muy joven y aún así cumplió lo que ella quería desde un principio, ¿no? Entonces, ellos si toman las decisiones correctas, se enfocan en las decisiones que deben de tomar ahora, pues cuando ellos tengan 25, 26, van a hacer lo que a nosotros nos ha costado 10 años más que a ellos, ¿no? Porque ellos tienen el privilegio de estar en una posición un poco más cómoda, tienen la posibilidad de ir a la escuela. Y no tengo problema con, o sea, no es que diga yo que la escuela es la clave para el éxito, ¿no? Pero sí realmente te ayuda para llegar al siguiente nivel, ¿no? Claro. Y hace rato hablábamos sobre lo del tema de hoy y hablaba yo y proponía yo como que hablar de estimados. Y a mí, por ejemplo, tú dices, no, pero es que eso ya lo hemos hablado y nunca llegamos a algún punto intermedio, ¿no? Y es que es bastante complejo lo que es los estimados, ¿no? Me voy a salir ya del tema de mi familia y voy a hablar un poco. No, no te salgas del tema. Y, por ejemplo, ahorita que estás pasando por todo esto de tu esposa que se graduó y todo, ¿no llegaste a pensar de debería entrar otra vez a la escuela? ¿Terminar algo? ¿Hacer algo? Ajá. Fíjate que yo siempre he sido bien, este, claro en lo que, o sea, sí, me arrepiento un poco de no haber ido a la escuela un poco más a la hora de hablar, mi léxico, este, mi desenvolverme mejor, comunicarme mejor, este, administrativamente en la cuestión de los negocios. En eso sí me detiene, güey, pero soy más, este, visual, güey, soy más de aprender visualmente. Y sé, güey, que en mi tiempo, en el lugar donde estuve, no iba yo a aprender lo que yo hacía con las manos o lo que yo quería hacer. Era bastante imperactivo. Entonces sentía que nada más estaba perdiendo el tiempo. Ahora, al paso de los años, fui a la escuela aquí, tengo mi GED, que sería la prepa abierta o el high school diploma, lo tengo. Me costó un año de todas las tardes ir al colegio a sacar mi GED, pero sí, no me ha pasado realmente regresar a la escuela, güey. Siempre he sido muy claro en que la escuela realmente no era para mí en la cuestión de que no me gustaba estar en un aula durante ocho horas o siete horas escuchando que me explicaran qué es lo que, o sea, cuestión de los libros o lo que sea, güey. No, no era yo, era yo bastante imperactivo, no me concentraba. Me gustaba más cuando me ponían a hacer trabajo físico o a desarrollar problemas con las manos. Eso es lo que me llamaba la atención. Entonces, no me arrepiento, sí siento que me hubiera hecho bastante ayuda en mi comunicación. Estuviera yo a lo mejor en otra posición, si hubiera ido a la escuela y hubiera hecho caso. Por eso yo siempre recomiendo, güey, aunque seas muy bueno con tus manos y tengas un talento, siempre ten la posibilidad de ir a la escuela porque eso no te resta, güey, al contrario, te suma. Y me doy cuenta bastante a la hora de hablar, a la hora de comunicarme, a la hora de desarrollar, por ejemplo, mis ideas y de poder mandar el mensaje. Siento que me cuesta, güey. Y eso es a donde yo digo, esa es la falta de escuela y de estudio y de exponerme a cosas que me hacen sentir incómodo para poder aprender y desarrollarme de una mejor forma. Pero bueno, ya pasó, güey. Ahorita tengo que desenvolverme en la forma en la que estoy. Nunca es tarde, trato de ayudarme, por ejemplo, con programas para dar estimados, para hacerme más eficiente, para que mi tiempo a la hora de visitar a un cliente no le quite el tiempo al cliente y no me quite el tiempo a mí, sino que ser más eficiente en las formas de poner un estimado, mandar un correo, responder los correos, responder los mensajes de texto, hablar por teléfono con los clientes. Entonces, no me cierro a eso, siempre estoy como que buscando alternativas. Posiblemente más adelante, güey, posiblemente más adelante pudiera yo considerar regresar un año o dos años a la escuela. No sería mala idea. O bien leer más libros, güey. Sí. Leer un poco más. Sí, yo honestamente en la escuela sí fui malísimo y creo que quedé ciscado, ¿cómo sería otra palabra? De la escuela. Porque los exámenes para mí eran así de no manches. Y en la preparatoria en la que iba, la última en la que fui, era bien raro porque tenías clases como cualquiera, ¿no? Pero tus exámenes se hacían en otro tiempo. Es decir, tenía, no sé, matemáticas. Lunes y miércoles de 7 de la mañana a 9 de la mañana, ¿no? Y después te daban un calendario y te decían matemáticas 1, si vas en matemáticas 1, ¿no? Por ejemplo. Tienes toda esta semana de tal, de lunes a viernes, tales días y puedes hacer el examen cuando tú quieras entre esa semana a la hora que tú quieras de 7 de la mañana a 9 de la noche, por así decirlo. Y entonces, pues tú podías estudiar antes de hacer el examen. Llegabas a una oficina, llenabas una papeleta con tu nombre, tu número de cuenta, qué materia ibas a hacer, qué opción ibas a hacer. Tenías tres opciones. Bueno, tenías tres chances de hacer el examen. O sea, el primero, si no lo pasabas, pues podías pasar a la segunda. Y si no lo pasabas, ya te ibas a la tercera. Si no lo pasabas, ya te ibas a... Extraordinario. ¿Ese era en preparatoria? En preparatoria, ajá. Y entonces, pues tú podías estudiar 5 minutos antes de entrar a pedir tu examen, ¿no? Y no podías copiar porque quizá al de al lado estaba haciendo un examen de otra materia. Pero entonces tenías de 5 a 8 materias. Y a veces era estar haciendo examen tras examen tras examen. Y hacías el examen, lo entregabas y a los 5 o 10 minutos salían tus calificaciones. Y te dabas cuenta si pasaste o no. Si no pasabas, incluso podías volver a formarte otra vez y hacer el examen. Pero entonces ya eran preguntas y respuestas diferentes. Pero no manches, yo sí quedé traumadísimo. Imagínate que a veces estoy soñando que se me pasa un examen o que reprobé el examen. No manches, sí quedé traumadísimo. Así de traumado. Sí. Entonces sí me gustaría regresar a la escuela. Pero sé que, como tú dices, no tengo la paciencia de sentarme ahí. Al menos que sea, no sé, algo ya relacionado al trabajo o a construcción. Algo relacionado al negocio, por así decirlo. Algo que de alguna manera te conecte con la persona que te va a dar alguna clase. Que el tema sea, que tenga un interés mutuo. Que tú le tengas interés. Porque muchas veces comenzaban y decían, abran su libro de español en la página tal, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los sujetos y el predicado y todo eso. Y en secundaria, primero, segunda secundaria. Yo no acabo la secundaria, me faltó seis meses para acabar la secundaria. Este, y decía yo, no mames, neta. O sea, y luego yo hacía la broma, ¿no? ¿En qué chingados me va a ayudar eso? O sea, ignorantemente hacía yo eso. ¿De qué chingados me va a hacer eso? ¿O en qué me va a ayudar para traer dinero a mi caso? ¿O para realmente obtener un ingreso monetario aprendiendo eso? Y decías, ¿en qué me van a ayudar las fracciones, no? Ah, bueno, ya después. Ya ve ahora. No, no, pero en realidad todo lo que aprendes, güey, yo siento que es una forma, a veces yo me contradigo porque digo que es una forma mala en la forma en la que enseñan. Llevamos 100, 150 años estudiando del mismo sistema, el mismo sistema es el mismo, desde que entras a kinder hasta que sales de la universidad. Y siento que debería de ser diferente, debería de ser como los maestros que tienen el contacto directo contigo en la aula, ver tus, ver tus, este, tus cualidades, güey. ¿Cuáles son? ¿En qué te enfocas? Si eres bueno para la lectura, si realmente no estás poniendo atención, no te llama la atención. Entonces como que moverte, no decir que está enfermo o que no entiende o que es un flojo, sino que seleccionar de alguna manera y colocarlos en aulas donde permitan a ellos desenvolverse en lo que a ellos les gusta. Porque yo me quedaba pensando, güey, yo decía yo, no mames, si ellos me dieron la oportunidad de hacer otras cosas en la escuela. O sea, por ejemplo, una vez a la semana, güey, éramos en la secundaria, éramos primero A, segundo A y tercero A, ¿no? O sea, eran tres grados en los diferentes años escolares de la secundaria, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo nos tocaba el cargo al primero C, ¿no? De la cafetería. Y cada que nos tocaba, güey, pues yo era el encargado de la cafetería, güey. Yo era el que me encargaba de ir a traer el pana comercial mexicana, el jamón, el queso, cómo se administraba la cafetería. Y luego eso te tocaba desde el lunes y el fin de semana, el viernes, por ejemplo, antes de clases, antes de salir de la escuela, ibas a la dirección a entregar las cuentas de la semana, ¿no? Y exponías de una forma empresarial cuánto habías gastado, cuánto te entregaron el grupo pasado, o sea, todas las cuentas. Yo decía yo, no mames, esto yo es lo que quiero hacer. Eso sí llama la atención. Eso sí me llamaba la atención, o sea, pagar, porque pasaba la coca y te dejaba el refresco, te dejaba las cajas de refresco, y ok, necesito esto. Llegaba la señora que te daba los taquitos dorados, se los pagabas. Todas esas cosas, güey, me llamaba la atención, ¿no? Luego atender, güey, porque todo eso los maestros te calificaban, güey. O sea, cómo estaba organizada la cafetería, cuando llegaban y pedían su, este, qué tiempo tardaban las líneas para avanzar en la hora de receso, qué organización teníamos. Y, güey, a mí me emocionaba cuando decían el lunes, en todas las notas, después del himno nacional y de la escolta y todo, decían, este, reconocemos a primero C o a segundo C por su labor la semana pasada en la cafetería, fue un éxito. Este, esos taquitos que trajeron, o cosas así, güey, ¿no? Las líneas no estuvieron tan largas, siempre alcanzaba el producto, y aparte estas son las cuentas, ¿no? Y a un saludo al grupo de primero C o C o a huevos, si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y esas son las formas que yo digo, puta madre, si los maestros se dieran cuenta un poco, le pusieran más atención y distinguieran y supieran seleccionar a los chavos que tienen ese, esa, esa, pues esa, esa pinche, este, cualidad o ese talento de no poner atención a los libros, pero sí, sí ponerle atención a otras cosas, ahí es como que, ok, vénganse ustedes de este lado, vamos a ver si pueden aprender de diferente forma. Fíjate que yo sigo en contacto con amigos de la secundaria, quizá con la mayoría del salón, y todos los burros estamos en construcción, güey. Entonces sí, así como lo dices, no todos somos buenos para lo mismo, ¿no? Entonces debería haber alguna forma en que se dieran cuenta o que te apoyaran diciendo, oye, mira, tú eres malísimo para esto, pero para esto se ve que te llama la atención, deberías irte de este lado, ¿no? Yo tengo compañeros de la primaria, güey, que eran malísimos en la primaria, yo era malo, güey, pero esos güeyes eran malísimos, y hoy son dueños de empresas, güey, tienen línea de autobuses en México, tienen línea de trailers, tienen línea de restaurantes, o sea, son güeyes que, o sea, que su ramo era otro, su talento era otro, no necesariamente el más exitoso en el salón es el que más éxito tuvo en la vida, ¿no? No quiere decir que esto la escuela sea mala, no, sino que no te garantiza realmente ser bueno con los libros y en un futuro te va a ayudar, ¿no? Pero sí te hace más culto y si sabes un chingo, ¿no? Oye, ahorita se me vino a la mente, debería invitar a esos amigos que están en construcción. Oye, para ver qué tal, ¿no? A un episodio. Yo creo que ni conocen de este podcast, pero sí, les voy a decir a ver. Pero sí tienes contacto con ellos. Ah, sí, sí, claro. Yo tengo contacto. No, y luego hemos hecho reuniones cuando voy a México, es de, oigan, vamos a hacer una reunión, ¿no? Y este, y no manches, es cuando empezamos a sacar, oye, ¿te acuerdas de esto que hacíamos? Si te acuerdas, imagínate de lo malo que era, o sea, siempre me la pasaba en la dirección. Y mi mamá me decía, güey, yo ya no voy a ir a la escuela, nada más voy a poner mi cara de estúpida, me decía. Y tú sigues haciendo tus tonterías. Pero era de, pues yo ya no me quería meter en problemas, pero pues algo salía, ¿no? Y luego la, la, la secretaria del director era mi vecina. Entonces cuando me quitaban mi mochila, ella me ayudaba y me daban mi mochila, ¿no? Porque era de, me quitaron la mochila y tenía que ir a tu mamá. Sí, 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 sí. Bueno, un día decido que ya voy a dejar de hacer el relajo. Y entonces, como siempre pasaba en receso, decía, me voy a acercar a la cooperativa. Voy a decirles qué es lo que está pasando. Y que si ellos me necesitan, pues de esa manera yo me quito de andar haciendo relajo con mis amigos, ¿no? Y dijeron, ah, pues vale, mira, ponte aquí. Vamos a sacar la mesa, vamos a poner todas las latas de refresco. Y tú eres el encargado de vender refrescos. Órale, va. A una amiga se le ocurre comprar un refresco. Lo agita y se lo avienta a un amigo del salón. Ese otro amigo compra otra lata y hacen lo mismo. Y empiezan a comprar latas y entonces pues yo estaba encargado de vender latas de refrescos, ¿no? Y ellos traen ahí a su relajo. ¿Quién crees que fue el primero a dar a la dirección? Y era así de, no manches. Pero pues yo les estoy ayudando en la cooperativa. Yo lo que no quiero es meterme en problemas. El responsable es Martín. Era de, pues. Tú les estabas vendiendo, estabas incitando a la violencia con latas de refresco. ¿Cómo es el dicho? Crea fama y échate a dormir, ¿no? Crea fama y échate a dormir, sí es cierto. Funciona. Sí, pero bueno. Pero sí, pues no todos somos buenos para lo mismo. Y como tú dices, a veces el que era el más burro de la escuela, a veces tiene sus empresas. Yo creo mucho en que la vida da muchas vueltas. Mi compa Rubén. Llegué, la primera vez que fui de México, fui a México. Llevaba una camioneta Ford Lobo de las recientes. Y llegué al pueblo. Ya iba mi esposa conmigo. Alejandro iba de un año. Y llegamos por diciembre. Y ya sabes, estaba emocionado. Fuimos al pueblo y eso. Y voy a la tienda caminando. Estaba cerquita de mi casa. Voy a la tienda. Y veo una escalade. Una camioneta escalade. Nuevecita. Y se baja alguien. Se baja un muchacho. Y me le quedo viendo. Y se me queda viendo. Y le digo, Rubén. ¿Qué onda mi David? ¿Qué pasó? Y ya digo, no manches. Ya empezamos a platicar. Digo, no manches. Qué chingón. O sea, qué gusto en verte. Y dice, ¿ves aquel carro? Y aquel trailer. Y eso. Dice, esos son míos. Y ahí va algo entonadón. O sea, era diciembre. Y ya me invitó a la inauguración de su casa. A la inauguración de sus camiones. Y le iba extremadamente bien. Le va extremadamente bien. Hoy está exportando chile para acá. Tiene un chingo de gente trabajando con ellos. Y es lo que platicaba yo, güey. Digo, qué chingón de que tú no te tuviste que ir del país para hacerla, güey. O sea, tú le encontraste. Aparte, sus tíos y su familia siempre les ha gustado el negocio, ¿no? Y él, aparte de que le gustó, tenía otro nivel de creatividad e innovación un poco más a otro nivel. Lo supo desarrollar. Estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto. Y bueno, güey, ahora es dueño de un chingo de lugares. Tortillerías, restaurantes. Sí, me acuerdo que llegué a tener amigos así también de la misma edad. Donde pues tenían que también ayudarle a sus familiares. Me acuerdo de uno que eran dueños de tiendas. Y pues a veces en el relajo era de, vénganse. Necesito que me ayuden a cargar cosas y les voy a pagar de todos modos. Pero en el transcurso del tiempo era ir echando relajo. Ir a la central de abastos. A la central de abastos a comprar lo que ellos necesitaban. Nos pagaban algo y mientras seguíamos echando el relajo, ¿no? Entonces, sí, pues ahí también tiene mucho que ver. Por ejemplo, hace unos días. Bueno, el año pasado compré una alberca, pero de esas que van arriba. ¿De las inflables? No inflables, pero la de above ground. Las que no hay que hacer hoyo ni nada. Claro, claro. Y entonces la puse donde estaba el trampolín. Pero no me di cuenta. Bueno, sí me di cuenta, güey, que tenía un desnivel de 8 pulgadas, cabrón. Entonces, imagínate cómo se iba el agua de todo un lado. Y cuando se metían todos los niños, pues a mí me daba miedo que se fuera a tronar y hacer un relajo con el vecino o algo así. Y entonces, pues el año pasado nada más fue arreglarla, poner unos bloques de 4x4 para levantar un lado y más o menos se viera bien, ¿no? Pero bueno, dije, este año antes de ponerla necesito nivelar un poco mejor porque sí es un chingo 8 pulgadas. Sí, sí, sí. Pues ya tuvimos un día libre en la chamba y alguien en Facebook puso, oigan, tengo arena que estoy haciendo, no sé qué estaba haciendo. Y dije, ah, pues yo voy. Y nos aventamos tres viajes. Pero entonces le dije a mi hijo, vienes, necesito que me ayudes. No lo necesitábamos, pero era de, jálate para que tú también aprendas. A colabores, que no, bueno, sí ayudaba, pero pues no era así una ayuda de Ai Wei, ¿no? Pero al menos ahí andaba con nosotros y también estaba haciendo algo para que él después se divierta, ¿no? Y entonces, pues nos aventamos tres viajes en la camioneta y era de, pues llegábamos a la casa y ahora descargar esa. Y como no puedo llegar con la camioneta hasta donde se necesita, pues era con carretilla. Y este, y no me acuerdo cómo estuvo ahí el chiste, algo dijeron. Y yo contesté, ah, pero pues Marcos es el jefe, yo ni siquiera soy el jefe, es Marcos. Y se me queda viendo Marcos así como diciendo, ah, cabrón. Y entonces, pues me sigue Marcos porque teníamos que vaciar la carretilla. Y me dice, ¿en verdad yo soy el jefe? Dice, son mis trabajadores. Y ya nada, me empiezo a reír, le digo, no, todavía no, pero echa le ganas y pues algún día vas a, vas a tener ahí, pues ayudantes. Pero primero vas a tener que aprender a hacer tú también las cosas, porque si no, ¿cómo vas a, vas a decirles qué hacer, no? Claro, como, como la historia de Carlos, Doc, se envolvía en, en los trabajos de sus papás y de ahí fue agarrándole. Sí, así, así. Sí, hay que involucrar a los, a los, a los jóvenes. No, y después, ¿qué crees que me puse a platicar con él? No me acuerdo si fue el mismo día. Y este, y pues yo sí le he dicho, cuando crezcas, te vas a ir a trabajar conmigo. Y ahorita es de, ya, es que ya quiero ir, ya quiero ir. No, ahorita me puedo meter en un problema porque estás muy pequeño y... ¿Cuántos años tiene? Tiene nueve, güey. Oh, nueve, sí, sí. Y este, y le digo, no, ahorita no, porque me puedo meter en un problema, ¿no? Pero entonces, a lo que, a lo que iba antes de que se me olvide, era de que Marcos y quizá, este, pues vas a trabajar conmigo, ¿no? Pero, pues, en algún momento quizá vas a tener que trabajar en otra cosa, si tú quieres. Pero, pues, tienes que saber que te van a tocar a veces jefes o colaboradores que, pues, no tienen la paciencia y pueden llegar a gritar. Y, igual, y te pueden hacer sentir incómodo, pero, pues, es parte de, especialmente si estás en construcción. Y si me decían, no manches, ¿en serio? Pero, ¿por qué son así? Y era de que, pues, es que así es. Y le digo, pero si vas a trabajar conmigo, y si puedes trabajar conmigo, vas a poder trabajar con quien tú quieras, ¿eh? Porque si me aguantas a mí, los vas a poder aguantar. Vas a aguantar a la demás gente, sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que venimos de tiempos diferentes. Y yo creo que por eso nosotros tenemos esa intuición. Pero sí, de alguna manera, también nosotros hemos colaborado a que nuestros hijos sean un poco más, estén un poco más ausentes a la hora de labores en la casa. Por ejemplo, ¿no? A mis hijos les digo, ¿pueden lavar los trastes? Y me escucha mi mamá, ¿no? Y dice, ¿cómo pueden? O sea, los tienen que lavar, ¿no? O sea, no es su responsabilidad, pero de alguna manera tienen que colaborar aquí en la casa. Eso es lo único que hacen. No es mala onda, pero pues sí, o sea, si les preguntas, ¿no? ¿Quieren comer esto? No, o sea, esto es lo que hay. Y eso es lo que me pasa. ¿De dónde es tu esposa? Ella es nacida aquí, sus papás son de Guatemala. Oye, por ejemplo, el choque cultural conmigo, que pues Kim es canadiense, yo soy mexicano, a veces sí es eso. A veces yo me pongo a cocinar, a hacer algo de comer y alguien sale de mis hijos. Porque, ah, es que yo no quiero, aquí no hay restaurante, todos vamos a comer esto, quieras o no. Que no, güey, al final terminan comiendo pasta de esa que rápido se hace. Pero es lo que tú dices, güey. A mí en mi casa era de, aquí no hay restaurante, güey. Vas a comer lo que hay si quieres. Si no, pues ahí quédate con hambre, pero así es, güey. Y sí, así como tú dices, venimos de una era diferente donde fuimos golpeados por los papás y también ahora somos golpeados por los hijos. Por los hijos, sí, no puede ser, ¿verdad? Eso está raro. Sí, a veces le digo a Alejandro, ¿no? Alejandro, tienes que colaborar, tienes que tener cuidado con las cosas que adquirimos. O sea, no nos las regalan. O sea, si algo se daña, o sea, lo tengo que arreglar. Yo estaba jugando aquí en el jardín la semana pasada y pateó el balón y vi que pateó el balón dos veces y le pegó al garage. Y la primera vez como que volteó a ver quién lo había visto, ¿no? Y ya se alejó. Y la segunda vez igual, no lo hace al drede, pero se le va la pelota y le pega. Y entonces ya salí y le dije, porque yo estaba aquí, yo escuchaba, ¿no? Y ya le expliqué, le digo, mira, no me molesta que estés jugando. Digo, pero tienes que tener cuidado a la hora de golpear. Digo, por ejemplo, golpeas una ventana, digo, o sea, se quiebra, pues tengo que cambiar el vidrio. O sea, son gastos que uno tiene que hacer. Aléjate un poco más y tenle poco más de cuidado a las cosas. O sea, preocúpate un poco más por las cosas, porque al final de cuentas cuestan. Y claro, a ti no te van a costar ahorita, pero en un futuro, cuando tú tengas tu casa y tengas a tus hijos y algo pasa y no los enseñas, pues te va a costar a ti y es tiempo, dinero y este, pues pon la atención y ya como que se queda. No manches. Pero sí, eso es lo que a mí me pasa, güey. Y por eso mismo le decía a mi hijo, si me aguantas a mí, vas a aguantar a otros. Vas de gane. Pues yo creo que la escuela empieza ahí, ¿no? Empieza desde que empiezas a trabajar con gente, te expones, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Si tu hijo se va a trabajar contigo, se expone no nada más a ti y de que tú lo vas a tratar de una manera diferente en la que lo tratas en la casa. Porque ya lo he hecho yo, o sea, yo me lo he llevado a trabajar y soy completamente diferente con él en el trabajo. O sea, es completamente un amigo más, un trabajador más. O sea, aquí venimos todos a colaborar y van aprendiendo cosas, güey. Se van adquiriendo esa malicia dentro de la construcción y van adquiriendo experiencia que cuando vayan a otro lugar, ese colmillo les va a ayudar. Sí, fíjate que con Anthony, quien me ayuda, me lo llevo creo que por 20 años, güey. Creo son 20 años lo que me lo llevo. ¿Anthony? Ajá, güey. Wow. Y él está estudiando medicina, güey. Ahorita está trabajando porque, pues, necesita. Y este, y a veces anda al 100 y a veces no anda ni al 50, güey. Anda que se lo lleva. Y entonces, pues bueno, también lo llego a entender, pero al mismo tiempo, cuando hay errores, pues a mí me toma más tiempo. O a veces sí me cuesta, ¿no? Y es de, güey, entonces ponte a hacer tal cosa con cuidado, güey, por favor. Y no, no, sí, 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 güey. Y ya de repente veo así como que algo pasó, güey. Y así de, güey, necesito que me digas antes de que alguien más lo vea, güey. Para poder o yo arreglarlo o saber qué es lo que vamos a hacer. Porque si tú lo dejas así, no me avisas. Y después nos hacen regresar, me va a costar más tiempo. Y ya, ¿no? Entonces de, haz esto y ten cuidado, güey, por favor. Y ya cuando veo así que algo pasó, güey, ya nada más me le quedo viendo y dice, no te me quedes viendo así. Porque así me veía mi abuelito y ya sabía que no era algo bueno. Y ya nada más me veo la cabeza así de, a ver, güey, ahora qué pasó. No, pues es que aquí, va, ahora. Pero sí, güey, así como tú dices, güey. Yo me acuerdo que trabajando con mi tío en los tianguis, güey. Me acuerdo que una vez me hizo llorar, güey. Tenía, estaba muy chavito, me hizo llorar. Y su esposa le decía, güey, cálmate. Martín te está viniendo a ayudar. ¿Por qué lo tratas así? Y me acuerdo que mi tío me decía, es que le estoy enseñando a trabajar. Algún día me lo va a agradecer, vas a ver. No, güey, no lo trates así. Él viene a ayudarte a trabajar. ¿Y qué crees que ahora? Si digo, qué bueno que me trató de esa manera porque sí me ayudó, güey. En el momento yo no lo entendía. O sea, aparte, estaba muy chavito que yo creo ni siquiera necesitaba trabajar. Y, por ejemplo, yo que empecé a trabajar desde muy pequeño con mis hijos, pues sí, tienen tareas y tienes que hacer esto, tienes que ayudar en la casa. Pero a veces digo, no, güey, no te quiero llevar a trabajar o no quiero que me ayudes ahorita a trabajar porque, pues, me acuerdo que cuando yo estaba trabajando de chavito, a veces mis amigos se reunían para jugar o algo y yo no podía, güey, porque tenía que estar ayudando, trabajando. No que lo necesitara hacer, no que tendría, no que tenía que hacerlo, pero, pues, yo también generaba un dinero de ahí, ¿no? Pero era así. Entonces sí, te digo, no, güey, no tienes que pasar todavía por esto, pero sí te quiero enseñar a hacer cosas. Claro, desenvolverte de alguna manera, ¿no? Y no hacer, hacerlos un poco más independientes. No sé si conozcas a Gary Vee. Gary Vee. Gary Vee. Él cuenta, tiene un podcast, él cuenta de que él llegó de Belorrusia cuando tenía tres años, güey. Entonces él llega, él era el hermano menor de cuatro. Entonces él explica que su papá era dueño de una licorería en Nueva Jersey, güey, en Nueva Jersey. Entonces su mamá se iba a trabajar todo el día, su papá se iba a trabajar todo el día a su licorería y él tenía que sobrevivir, güey. De sus cuatro hermanos mayores y en la vecindad, pues, eran un chingo de chavitos, güey. Entonces dice él que él hace eso con sus hijos, o sea, de alguna manera dejarlos, güey. O sea, dejarlos que ellos se independicen para que ellos vayan adquiriendo esa independencia, güey, de los padres. Porque si sus padres o estamos todo el tiempo con ellos, los guiamos de una manera que nosotros pensamos que les estamos haciendo un bien, pues ellos no desarrollan esa habilidad de independencia. Y entonces creamos lo que es la gente de ahora que todo le molesta y que no le puedes gritar. Entonces él dice, yo competía. O sea, ahí tratas de sobrevivir todo el santo día, ¿no? Te sales a las siete de la mañana, ocho, te vas a la escuela, regresas, botas la mochila, me dio haces tarea, comes algo de la alacena, lo que encuentres, y de ahí te sales a pelear con el mundo, con los niños. Y de esa manera te comienzas a ser independiente y comienzas a adquirir experiencia que esa, más adelante, en el futuro, te va ayudando. Y me quedaba como, no mames, si me identifico con este güey, porque sí. Y le recuerdo a mi mamá. ¿Te acuerdas, jefa, que tú, por ejemplo, yo me iba con mi abuelito a la casa de mi abuelito, casi todo después de la escuela me iba yo a la casa de mi abuelito. Pero había unos días que se ponían súper fríos, güey. Pero mi mamá no me decía, llévate una chamarra porque va a ser frío cuando regreses. O sea, yo solito aprendí, dije, ay, güey, ayer hacía frío. Entonces, aunque ahorita hacía calor, porque era de día y estaba el calor, agarraba mi chamarra, me la llevaba yo, jugaba yo, hacía yo mi desmadre con mi abuelito y eso, y a la tarde me regresaba, pero ya sabía yo que estaba mi chamarra y ya entonces me ponía mi chamarra y de esa manera aprendía yo de que, ok, ya solucioné este problema yo, ¿no? Y ya decía mi mamá, sí. Dice, yo, por ejemplo, no me preocupaba. Ay, que les duele esto o que les está doliendo la cabeza. Tampoco mi mamá nos dejaba así muy al abandono, ¿no? Pero no nos ponía mucha atención como, por ejemplo, ahora nosotros, que les duele un poco la cabeza y ya estamos con el chígate un Tylenol o tómate algo para un té o algo, ¿no? Y de esa manera vas desarrollando esa independencia. Sí. Sí, es, pues se podría decir también triste cómo es esta nueva generación, güey, donde se les va el internet en la casa y se les acaba el mundo también, ¿no? Se vuelven locos. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, mi hija, sí, por ejemplo, cuando la llegamos a castigar, por así decirlo, de no, te vas a tu cuarto y no tienes el teléfono o algo así, güey. Y ella, ah, pues sí, güey, y se pone a jugar con sus juguetes ahí en su cuarto, la chingada. Y Marcos, no, güey. ¿Cuántos años tiene tu niña? Hanna tiene 12, güey. Ok, 12. Y Marcos tiene 9, güey. Y Marcos sí es de, güey, Marcos, ponte a jugar con tu imaginación, güey, con tus juguetes. Y sí vemos que a él sí le sufre. ¿Te desespera? Sí, güey. Aparte, aparte quiero pensar que las mujeres, por naturaleza, tienen otra mentalidad, güey. Siempre siento que las mujeres maduran mucho más rápido que los hombres. Y me doy cuenta porque Verónica tiene 14, Alejandro tiene 17. Y Verónica es así como dices. O sea, ella puede, ella no tiene celular. Alejandro ya desde los 14 tenía celular. Y a Verónica no le hemos comprado celular. Y siento que no lo necesita todavía. Y siento que ella pinta, dibuja, o se pone a escribir, o a cortar papeles y hace letras, escribe párrafos con letras de periódico. Entonces tiene como que más creatividad, ¿me entiendes? Y Alejandro no, así como dices. Alejandro se le va al internet, o ahora que se lo recogieron, su mamá se lo recogió hace como tres meses, anda pidiendo hotspot a todo el mundo. O sea, tiene el celular, pero si no está en la casa no tiene Wi-Fi. Entonces anda como, hey, ¿tienes Wi-Fi? ¿Puedo compartirlo? Yo creo que en eso también, cuando platicamos de darle teléfono a Hanna, sí fue así, pero güey, ¿cómo para qué? Pero también era porque cuando tenemos que ir a la escuela, güey, como no estás cerca de la casa, es así de, pues ya voy en camino, espérame, o ¿en dónde estás? Fue más eso, el por qué darle celular, pero luego sí digo, no manches, ustedes no deberían de traer nada de esto ahorita, porque nada más parecen zombies, güey. Yo sí les digo, parecen zombies. Que bueno, yo estoy igual, güey. Pero pues mi trabajo también ahora está relacionado a redes sociales y todo esto, entonces pues parte de, pero... Me dice Alejandro, papi, no uses esa como una excusa, porque yo le digo, yo estoy en el teléfono porque yo me dedico, dice, no uses eso como una excusa, tú también estás mucho tiempo en el celular, me dice. Y el problema también es de que Kim, mi esposa, pues se dedica a bienes raíces, entonces usted ya tiene que estar en su teléfono o en el iPad, güey. Entonces es de cómo podemos decirles... Balancear. Ajá, güey. Y sí, güey, es nuevamente, es triste ver esta generación que no pueden con nada. Si no tienen el celular. O el celular o que alguien levante un poco la voz, güey. Por ejemplo, el mexicano es conocido aquí que, pero ¿por qué estás gritando? No, yo no estoy gritando, así es mi voz. Y entonces pues sí. Pero fíjate que lo que he notado también, por ejemplo, con Alejandro, de que sí está muy dependiente al celular, va bastante bien en la escuela, pero cuando lo pongo a trabajar conmigo, cuando hacemos algo aquí en la casa o me lo llevo a trabajar, que lo pongo realmente a trabajar, que no lo trate yo como, júntate la basura o tráeme la herramienta o cosas así. Cuando lo pongo específicamente a trabajar en algo, su celular lo deja completamente. Y se dedica exactamente a hacer lo que tiene que hacer. Comienza a batallar cuando ya no tiene nada que hacer o cuando ya no está haciendo algo que nada más lo estoy poniendo como para matar el tiempo, ¿me entiendes? Como que ya él siente que ya no tiene una validez lo que está haciendo, que ya nada más lo puse ahí como para matar el tiempo, ¿me entiendes? Entonces ahí es a donde se me desvía un poco. Pero si lo pongo realmente a trabajar y se concentra en lo que me está ayudando, el celular lo olvida. Y es lo que le digo a su mamá, Alejandro solamente hay que ponerlo a hacer las cosas que le quiten tiempo, o sea, que realmente le quiten energía, o sea, que necesiten de su concentración para poder alejarlo del celular. Y eso es todo, y eso es todo. Sí, sí, sí. Entonces, a veces también somos nosotros, de que por llevarnos la... A veces, por ejemplo, Valentina. Valentina tiene tres años. Y, por ejemplo, ahora que llegó mi mamá, mi papá, que estamos hablando los adultos y eso, y a ella le gusta llamar la atención, le gusta estar con nosotros. Y lo más... Ella, el iPad, ¿no? Entonces, nosotros estamos tan concentrados en la vida adulta que de alguna manera nosotros decimos, ah, ok, el celular o el iPad. Y ya sabemos que con eso, pues ella, ok, ya se queda con el iPad, ¿no? Pero no, o sea, ¿por qué no tomarte el tiempo y decir, a ver, ven, cuéntanos, ¿qué te pasa o qué es lo que tienes? O sea, dedicarle el tiempo. También nosotros lo hacemos como comodidad de, no me estés molestando ahorita, estoy hablando con personas adultas, ponte tú a jugar en esto y ahorita déjame paz, ¿no? Es donde digo, no, también nosotros tenemos culpa en eso. O sea, ok, sí, la vida adulta y todo, pero al final de ellos, al final también ellos necesitan tiempo. Entonces hay que como que balancear también nosotros como adultos, también la, o sea, la tecnología que nosotros también les arrimamos de alguna manera, ¿no? Sí, exacto. Y hay que tener cuidado. Fíjate qué es lo que nos pasó hace poco, güey. Entre mis hijos y sus amigos, a veces entre ellos se ponen de acuerdo. Oye, ¿quién se, este, por ejemplo, fin de semana? Vente a quedar a mi casa. Pues aquí, aquí es donde se hacen todas las reuniones, y con todo lo que he hecho de las televisiones con los Nintendo Switch y todo eso, pues aquí es donde todos los chavitos quieren estar, güey. Y me gusta, güey, porque cuando yo estaba chavito, pues tenía amigos que eran así y pues a mí me gustaba estar ahí todo el tiempo, güey, ¿no? Entonces, bueno. Y entre ellos se ponen de acuerdo y a veces las mamás empiezan a mandarse mensajes de que, oye, me está diciendo mi hijo que Marcos le dijo que se puede quedar a dormir, ¿es verdad? Y es así de, no, pues ni yo sabía. A ver, deja ver. Y ya platican con Marcos. Y no, pues sí, es que yo le dije que, ah, pues va, órale, güey. Porque no tenemos ningún problema con eso, güey. Pero entonces hubo un chavito, güey, también de su edad, que le dice Marcos a mi esposa, oye, ¿se puede quedar a dormir en la casa? Y le dice Kim a Marcos y al otro niño, sí, pero que tu mamá acepte, güey. Entonces, era saliendo de la escuela. Entonces, el chavito se va a su casa, güey. Marcos y Kim se vienen a la casa. Y entonces, más tarde, le llaman a Kim y dicen, no, pues sí, entonces sí me puedo quedar. Este, pasan por mí. O no me acuerdo cómo estuvo. Pero al final, el niño se queda aquí en nuestra casa, güey, ¿no? Al día siguiente, güey, la mamá le manda un mensaje a Kim y dice, no manches, yo no sabía que mi hijo estaba en tu casa. Y así como, ay, cabrón, ¿cómo que no sabes dónde están tus hijos, no? Y luego de un niño de ocho años y dice, es que esto es lo que pasó. Mi esposo y yo teníamos una reunión en la noche y se quedó mi hijo, el más grande de encargado, güey. Y hasta Kim dijo así, pero me llamaron de su casa que sí le estaban autorizando. Entonces fue el chavito que habló desde la Alexa o del Google, güey, al teléfono de Kim, de mi esposa, para decir, sí, sí, me voy a quedar acá. Pero el niño nunca le avisó a sus papás, güey, y el otro chamaco que estaba de encargado. Mi cuenta se dio. Mi pinche cuenta se dio, güey. Ese güey va a ser el dueño de empresas y de... Apúntalo. Sí, güey, era así de, no manches. Y sí, o sea, la mamá explicó todo lo que había pasado y se entiende que pues ella pensaba que este niño estaba en su casa durmiendo, güey, cuando el encargado era el hermano mayor. Pero entonces la cabeza de este chamaco dijo, ah, pues muy fácil, le hablo desde la Alexa. Alexa, háblate al número, güey. Ella va a ver que es de la casa. Sí, güey. Y va a ser, ok, sí, están aceptando, ok, perfecto. Sí, güey. Entonces hay que tener cuidado, o sea, la tecnología puede ser algo bueno. Y puede ser algo malo. Algo en contra. A veces lo estamos dando a los niños de, como tú dices, mira, estoy ocupado aquí, métete a ver. Ocúpate tantito aquí y ahorita te atiendo. Y ahí es donde pecamos nosotros como papás. Sí, güey. Por quitarnos la fácil y no ponerle el tiempo necesario, hacemos eso por rápido y después que nos hacen berrinche para adquirir lo que ellos quieren, ya nos ponemos con que no. Si te digo que no, es no. Sí, güey, pero cuando quería yo el tiempo, me ignoraste y me lo diste porque estabas haciendo otras cosas y ahorita no me lo quieres dar porque ahora quieres tiempo de mí para ti. Sí, sí, sí. Ahí es muy importante igual la comunicación con los hijos. Es obviamente sumamente importante lo que dices, ¿no? Por ejemplo, yo no hubiera, yo tenía yo que hablar con el papá o con la mamá si alguien se va a ir a dormir de mis hijos a su casa. Casi no me gusta, me gusta más que vengan a que se vayan porque realmente no sabes que, o sea, no, al menos si tenemos dos o tres familias que sí conocemos bien, bien, ahí sí no hay problema, pero así algo, alguien random, sí, es difícil, es bien difícil. Sí. O menos que vayan un rato. Aquí los niños que se llegan a quedar es porque las mamás se conocen bien o los papás se conocen bien y sabemos que no hay problema y que en algunas ocasiones se quedan aquí casi la mayor parte y de vez en cuando mi hijo se queda allá, güey, por así decirlo. Pero sí, así como tú dices, güey, yo prefiero que se queden aquí en mi casa. Sí, porque yo los estoy viendo, o sea, sé que ya se fueron a dormir, sé que es lo que estuvieron haciendo, de alguna manera los tengo vistos y aparte, aparte convives con ellos, ves cómo se desenvuelven, ves cómo están actuando. Y, por ejemplo, ahorita que dijiste esto, también nuevamente la mentalidad de, pues, otros países. He escuchado aquí de mi suegro que decía, no, pues, cuando ellas, mis hijas ya tenían, no sé, 17, 18 años que legalmente no podían tomar, pero sabíamos que lo iban a hacer o que lo estaban haciendo, nosotros preferiría, preferíamos que lo hicieran en la casa e incluso nosotros le decíamos, güey, sabemos que ya andas en el alcohol, güey, y de que lo hagas en algún otro lugar a que lo hagas aquí con nosotros, mejorarlo aquí. Ahora, quieres invitar a tus amigos o amigas, va, pero entonces nosotros tenemos que hablar con sus papás para que ellos estén de acuerdo que van a estar aquí en la casa y que van a estar quizá tomando alcohol, güey, para que nadie se meta en problemas y yo prefiero estarlas viendo que estén bien a que quizá andan en la calle y que se les hizo fácil subirse al carro y que terminaron en el hospital como a mí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, la mentalidad, güey, es de, ah, cabrón, De hecho, el otro día estaba platicando con Edgar, mi otro amigo que me está ayudando también en el trabajo y le dije, güey, es que pues somos mentalidades muy diferentes a las del canadiense, él también es de México y es de cuando, cuando, ¿se escuchó algo? No. Oh, le digo, cuando yo trabajaba, cuando yo trabajé por primera vez en Canadá, el que era mi jefe, este, pues cuando hacía sus reuniones en su casa, pues me invitaba y le digo, y esas, fueron las primeras veces en que yo vi cómo el hijo sacaba un cigarro de marihuana, le daba su toque, se lo pasaba a su hermano, el hermano se lo pasaba al papá, el papá a la esposa y así, güey, y yo decía, no manches, si yo hubiera hecho eso en mi casa, qué pinche cachetado me hubiera dado Hubieran faltado dientes para escupir, mi hermano. Sí, pero era de, es otra cultura donde pues, pues no se ve, no se ve mal, es la familia y aún así, ahorita quizá algunas personas que nos estén escuchando es así de, ah cabrón, ¿no? ¿Cómo es posible que eso pase? O también aquí en el choque cultural, por ejemplo, la esposa de mi primo es americana, es afroamericana y ella notaba muy raro, güey, que yo cuando tenía 16, mi papá estuvo aquí un año conmigo y mi papá se da cuenta que mi papá trabajaba, yo trabajaba, él trabajaba en una compañía de landscaping, yo trabajaba en una compañía, haciendo casas, frameando y llegábamos a la casa, güey, estuvo como, como nueve meses él nada más aquí, cuando tuve 16 años y él llegaba a la casa, él cocinaba y llegaba yo de trabajar, me bañaba y nos sentábamos largas horas a platicar, güey, o sea, largas horas, para mí, mi mejor amigo es mi papá y eso ella, la esposa de mi primo, lo notaba súper raro, güey, porque decía, o sea, ella no podría, no podía hacer eso con sus papás, lo máximo que ella platicaba con sus papás es hola, cómo te fue en la escuela y eso y punto, se acabó, o sea, si tenía un problema de dinero o si tenía un problema en la escuela, eran las pláticas más largas con ellos, pero de ahí, güey, yo pasaba horas con mi papá después de comer o nos íbamos a caminar después de comer o cualquier cosa, pero estábamos platicando, y quizás a lo mejor el sábado me echaba una cerveza con mi jefe y eso lo notaba como no manches, o sea, eso sí está bien cabrón, ¿no? Porque cómo, y yo le decía a ella, porque mi papá en ese tiempo no hablaba inglés al principio y yo le decía, es que mi papá siento que él prefiere echársela conmigo aquí, que me vea, que estemos juntos, que yo me vaya a ir, o sea, que vaya yo a andar en otro lugar donde él no sepa o que vaya a pasar algo más que una cerveza, ¿no? Estamos en un país donde las drogas están a la flor de a cualquier lado, entonces yo de 16 años expuesto en un país donde no conozco con otra gente, otra cultura y sin las formas y bases así, pues yo decía, yo no, bueno, prefiero estar con mi papá y ella lo notaba bien raro, ¿no? Como diciendo, no manches, ¿cómo? Pero ustedes están platicando por largas horas como cuates y aparte alguna vez echan una cerveza como si no pasara nada. Sí, 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 pero bueno, son los choques culturales. David, ¿algo más que quieras agregar a esta plática de todo y nada? Nada, yo no sé cuándo vas a presentar el episodio 16, no sé si lo cerramos ahorita, ¿cómo le hacemos? Igual queremos que la... Vamos a cerrar este 16 con todo y nada. Este episodio decidimos hacerlo de esta manera porque en otros episodios hemos platicado acerca o hemos dicho es que en la plática antes de empezar a grabar y algunas personas así de... ¿y por qué eso? Nosotros no lo escuchamos también sería bueno y a veces salen cosas muy buenas de estas pláticas y pues como ahorita platicamos de todo un poco antes de empezar a platicar del tema principal que ese ya va a ser en otro episodio este... Pero bueno nuevamente este fue de todo y nada. Y de esta forma nos conocen un poco más personal sin... sin este... Ahora sí sin... sin filtros somos realmente personas normales que tienen ambiciones, sueños, problemas como todo mundo y este... Y solamente exponemos nuestras experiencias para que de alguna manera a ustedes les conecte y igual si este tipo de episodio les gustan déjenlo en los comentarios a toda la gente que nos escucha muchísimas gracias y este... como cada fin de semana aquí estaremos en el podcast Construyendo Hogares Podcast. Oye David y a ti estos podcast también no son como tu terapia porque a mí es así como que me saca de todo lo que hay nos podemos a platicar tú me dices tu punto de vista yo el mío cuando tenemos invitados para mí es así como mi hora dos horas donde es me desconecto de lo mío te sirve para desahogarte claro claro que sí Martín sí de alguna manera sí me ayuda para exponer tanta como te digo adrenalina pasión ideas este desahogarme en las formas de pensamiento que tengo exponer como que mis puntos de vista y aprender Martín yo creo que siempre esto de que de alguna manera nos saca de nuestra área de confort nos hace crecer a la manera de digamos esto posiblemente sea como una escuela por así decirlo porque nos expone y nos hace platicar no nada más tú y yo a través de la computadora pero sino comunicarnos con la gente que nos escucha y que de alguna manera también transmitimos información que a mucha gente posiblemente le ayude o que solamente le sirva como entretenimiento y que de alguna manera vean que somos dos personas normales expertos en nada claro que decidimos irnos a otro país a trabajar y que de esta manera es la que vivimos y de esta manera es la que vamos pasando nuestros días aquí en Estados Unidos por ejemplo yo y tú en Canadá oye David y que te parecería si en unas dos semanas hacemos un episodio juntos ah órale tú nada más dime el día hora y te mando la dirección el jet privado y nos vemos en dos semanas ah no si es jet privado a toda edad le firme estaría estaría genial así que señores pónganse atentos ahí a todos los que nos siguen vamos a poner más información en redes sociales ahí para la gente que nos visita estas dos últimas semanas se han dado súper ocupado bueno siempre ando ocupado pero ahora en redes sociales he estado medio ausente no todos los días mis papás vienen vienen una vez cada año y cada que vienen no manches yo me pierdo no en atenciones pero sí en estar con ellos ¿me entiendes? claro y luego tengo trabajo se viene más trabajo estamos en una temporada muy buena para nosotros que no te das abasto no es que no te des abasto pero el teléfono no para y hay bastante gente que necesita servicios y pues ando como como loco tratando de de llenar todos los espacios y pero siempre me gusta estar aquí con con el podcast y de alguna manera transmitir lo que estamos haciendo y bueno pues déjenos también en los comentarios qué otros temas les gustaría escuchar a quienes quieren a qué personajes del internet quieren que invitemos o a qué personas de no necesariamente tienen que ser personalidades toda la toda la gente tiene una historia que contar y eso es muy importante nosotros aprendemos de las de las experiencias de otras personas que se dedican a la construcción o que se dedican a cualquier otra cosa de alguna manera tienen siempre algo que nos ayudan ya sea para motivarnos para decir ay güey eso yo no sabía este y más que nada para conocer y aprender entonces si tienen alguna algún nombre una sugerencia sobre alguna persona que ustedes crean que es interesante para tener aquí en el en el podcast háganlo háganlo llegar al instagram o aquí directamente a youtube para la gente que nos ve en youtube dejen sus comentarios y martín se hará cargo de contestarles y ponernos en contacto con la persona que están sugeriendo perfecto david cómo te encontramos en redes sociales the mexican carpenter en cualquier en cualquier red social creo que si ponen este google the mexican carpenter ahí salen todas las redes sociales perfecto a mí me encuentran como en el garage de martincho muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio hasta el próximo hasta luego hola gente bienvenidos a construyendo hogares podcast mi nombre es david parraguirre también conocido como the mexican carpenter y junto a martincho barría de el garage de martincho estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura bienvenidos a construyendo hogares podcast